¡Suscríbete al canal! ¡Claudio! ¡Hola! Cambié a la guardia para darte una sorpresa, mamá. No sabía que ibas a venir. Invité a Mario a pasar el fin de semana. ¿Mi hijo Claudio? Mucho gusto. El gusto es mío. Bueno, nos vemos más tarde, ¿eh? ¡Vos! A mi marido le encantaba este lugar. Es una estancia inmensa. Ahora es Claudio quien realmente la disfruta. A mí lo que me da es trabajo. Y buenas rentas. En Andalucía se llama Cortijo. Pero en mi familia lo único que tenía era un corraliño con cinco gallinas, un cochino, un burrito y para usted de contar. Y hasta que empezó la guerra tan feliz. Y en la guerra conocí a Juan. Vamos a merendar. Vamos a merendar. ¿Qué es eso? Es Claudio y sus amigos. ¿Cazando? No, en el campo de tiro que tenía su padre. ¿Ah? Buen día. 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 ¡Bien, Mario! ¡Ay, no, no, no! Malo, malo. Casi. ¿A qué hora quieren cenar esta noche? Yo no cenó en casa.